Música Nenos y nenas, monstruos y monstruos, muchas de muchas, cercas de araños, ponían de atención que se lo atopó, ¿no? Era solo un hombre, 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 un hombre ¡Gracias! 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 Hola rapaces y rapaces, ¿visteis? ¿Otrax nos están por aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos, vienes al trasno! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por dónde se fue? ¡Avá! ¡Por arriba! ¡Por izquierda! ¡Por izquierda! ¡A la derecha o por abajo! ¡A ver! ¡¿Por la derecha o por la izquierda?! ¡Derecha! ¡¡Derecha! ¡Pon la ¡derecha o por abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No nos veremos uno! ¡No nos veremos uno novo! ¡Ay! ¡No te firedes! ¡Sec켜! ¡Yes! Hola, pequeños. ¿Pues eso es el fantasma burtón? Sí. Veredes, este fantasma no me deja en paz. Y como sabe que me da mucho miedo, pasase el día y la noche perseguiéndome para su tarde. Así que estoy a dar cuantas de una a la otra buscándole. ¿Pues eso es el fantasma burtón? ¡Podeis, se vos que vou ver, se encuentra para darte un susto! ¡Oh, oh! ¡No se nos llevamos! ¡Ay, vaya sus manos! ¡Escondemos! ¿Qué es lo que me hará? ¡Tres, nove, ocho, trece! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola, nena! ¡Hola, nena! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No lo creo! ¡Miradio va a estar a burlar! ¡Siempre me perdemos y no me tiran por! ¡Ya no sé dónde esconderme! ¡Pubre y no sabes! ¡Creo que sé cómo puedo ayudarte! ¿De verdad? ¿Ayudarme? ¡Claro que sí! ¡Sí, escóndeme y quedeis! ¡Oh, oh, 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 ¡Que nos asusta monton! ¡Uuuu! ¡Ja, ja! ¡Eus con la lena valente! ¡Que se va a dar capora con la lente! ¡Que se va a dar capora con la lente! ¡Pero si tú vienes gato y se ve bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me frio? ¡Ay, ay, ay, no me frio el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡No me frio el corazón! Sí, verdad. ¡Pepeer lula! Que una lesión este y el pantalmó turón ¡Seguro que nunca, pelas, flotar, no te nunca más! ¡Pepeer lula! ¡Bravo! ¡Bravo!